El Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos alberga la exposición Sin Fronteras del artista de origen suizo-alemán Urs Jägui, la cual abrirá su puerta al público a partir del próximo sábado y permanecerá hasta abril de 2018. La intención de esta muestra se centra en el desconcierto de la sociedad ante las crisis actuales, como lo son los fugitivos en busca de refugio, los migrantes, la destrucción generada por las guerras y la exclusión cada vez mayor de los pobres. Sin Fronteras forma parte del Programa de Arte Contemporáneo para sitio específico Cambio de Vía que el museo impulsa desde 2004 y en el que han participado, además del propio Urs Jägui, Iván Edesa, Carla Herrera, Dee Williams, Helen Escobedo y Alberto Gutiérrez Chong. La muestra será inaugurada el próximo sábado 11 de noviembre a las 13 horas en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, ubicado en el número 1005 de la calle 11 Norte del Centro Histórico de Puebla. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.